¡Fobrado! ¡Fobrado! Mi alma no tiene tiempo Mi corazón aplastado Movido y abogotado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, por favor Que dolor no te doy ¡Fobrado! Corazón esmina Como me duele, me duele, mamá Como me duele el amor Como duele, como duele el corazón Cuando uno tiene entregado Pero no olvides, mujer Y algún día dirás ¡Ay, ay, ay! Que me duele el amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Corazón esmina Como me duele, me duele, mamá ¡Ay, ay, ay! Como me duele el amor ¡Ay, ay, ay! No, 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 no preto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!